¡Suscríbete al canal! Toda la banda de Mazaguas, la del Sol, Guachos 14, Chapatines 13, la bandota de la Tránsito, la bandota de los comandos de la Calzada de Guadalupe para mi compadre, el Pichín y toda la banda Checomanañaca en Guanajuato Capital. ¡Que se escuche chingón! ¡Checo chachá! ¡Checo chachá! ¡Checo chachá! ¡Checo chachá! ¡Checo chachá! ¡Checo chachá! ¡Que esto que el otro! ¡Checo chachá! ¡Agué! Toda la banda de San Luisito, toda la Mazaguisa, próximamente el 12 de diciembre nos vemos en San Luisito. ¡Checo chachá! 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 ¡Checo chachá Y toda la bandera de San Luisito, ándale mi calamardo Dice por qué no traje cartel, por mi presencia es suficiente Este nombre de julio te esperamos ya presente Que esto que el otro Checocha ya sacuevo Adel, Checochacha, Checochacha, Checochacha Checochacha, Checochacha, Jumi más cumbia Ese es el sonido que está de moda Y ya lo dice toda la banda de San Luisito Ese pinche calamardo y Villa Luisito, ándale Dices que se escuche leones, que retumen Guanajuato Con el padrino de moda, el padrino de moda ya presente Guayalocumbia Una flor, un capullo Ser de mazaguas, es un pinche orgullo Para el chimbomo, es el pinche jame Y concha, con la voz ferrona Es el pinche pañoncillo Y toda la mazaguisa El marranza está al cielo Ahí está para mi compadre Cheche Ahora está técnico del sonido Checo Es el pillini y toda la banda Comandos de Guadalupe Banda Checo Maniaca Piri Miguel El Limpiaco El Tónder El Cheche Toda la pinche banda está al buenas de la joya El Rizos de la joya Dice yo no trabajo la luna Mucho menos las estreñas Menos sonido del de mona Lo llevo de Cora De Checo y la Scottie Que esto que el otro Checo Cha Cha Que esto que el otro Checo Cha Cha Ándale Así iniciamos con la grabación del disco compacto Sonido Checo Dice porque eres un milésico Y nunca pasarás de moda Quiero que me mandes un saludo con la voz perrona Es Paulina y Francisco 100% Morche Codaniaco Para la familia Flores Marín Van de Fanny Capirina Paulina, Jorge y Yasmin Luis y Wendy y Tambla El Pequeño Toneo Estamos iniciando con la música La música Con la música verrona Andrés Se va Y se fue Vamos y caballeros Grabación del disco compacto volumen uno Bienvenidos y bienvenidas a la Checomanía 2016 Reino de la Cumbia Aniversario de la empresa más joven en Guanajuato Capital Organizaciones cercantes En especial para todo el mando Checomaniaca DJ Luisillo San Luisito Siempre Checomanía José Próximo domingo Diez de julio León Guanajuato Salón el Moro Lleva la presencia de El Rey de Reyes Ramón Rojo Villa Salido a la changa Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Ese tema la bandita Checomaniaca ya se la sabe Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Cuánto me quieres Cuánto me amas Para el Rey de la Música Siempre con la raza y Checo DJ Luisillo Cuando estés con él Cuéntale Checo, cha-cha-cha Checo, cha-cha Checo, cha-cha Checo, cha-cha Checo, cha-cha Ahí está para el licillo Y la chica loca Para el chacho Y la chola Y toda la banda De las madresitas Dice porque muchos se mitan Hoyos te critican Pero nadie te llegará Seco, cha-cha Levanta tu saicada a las cotis Para el lombra Carlin, Angie, Lucy Para Laura, China, Cris y Tene Próximamente Próximo 9 de julio Volvemos a Guanajuato Dile que anoche Porque Guanajuato Checomaniaco ya Madre Con la familia de las cotis En el cielo y estrellas En la tierra mujeres bellas Y tú, Erika Eres una de ellas De parte del pillín Por amor, Checomaniaco Porque no eres Una casualidad Mucho menos una antigüedad Sergio Sánchez Arenas Una persona de admirar De parte de los Checomaniacos Para Jorge, Yaspini Y Pablo y Paulina Para Juan, Luis y Francisco Ese Daniel y el pequeño Mateo Hasta la tránsito ¡Ándale! Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabías Que quieres vivir Vamos para ti, güey ¡Vamos para ti, güey! 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 ¡Ándale! ¡Vamos para ti, güey! 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 Siempre con el Checo Chalazza juego toda la banda del sol. Dile que a noche tuviste conmigo. Viene para la chica Alejandra. En parte de mi compadre el pinche Rangel. Ese pinche Alan. ¡Ándale! Viene para mis hijas las checositas. Peque Laura Carmen, vainilla y viola fresa. Para Kimi, para Miri. Y toda la banda sonidera, ¿eh? ¡Ándale! Dile que a noche tuviste conmigo. ¡Ahí está para el Cheche! Ojos coquetos, ojos perrones, mi compadre Cheche. El ingeniero de iluminación. Ese pinche Piri. Toda la banda de los coros 18 hasta Chafalita la Bella. Dice, ¿por qué no venimos en camión? Mucho menos en camionetas. Como la banda de los chapatines. Al ritmo de las metralletas. ¡Chapatín! ¡Ven los champos y el quichín! Dios Agust, Cholito, Ocado, Pobo y el Chutín. Parponi, Chucky, Veo, Caña, Pavo y el Quicho. Es la banda de los chapatines. Ese es mi compadre Pelos y toda la banda de los chapas. Si quieras, píjate. Dile que a mí ayer. Dice, ¿por qué en Guanajuato debimos tocar? Por eso no dudamos en venirte a apoyar. Toda la banda de los comandos de la calzada de Guadalupe. Pillín, el Jompiño, el Poma, el Tutui. Món, el Gordo, el Túnez, el Chupón. ¡Azala, Nexo! ¡Ándale! Oye, sonido Samurai. Sonido Checo. Sonido la fortaleza, nadie la voz. Sonido Checo. ¡Vamos a ser la voz! Checo, cha, cha. 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 Con Checositas, ¿hasta dónde? Hasta el culo. Checositas, ¿hasta dónde? Hasta el culo. Fiebre con su padrino Solido, Solido Chengo, toda la familia Baker, hasta la Oclo, Carroñas, Carroñas y Alcarroñas, hasta el Encino Maldito, y los elotes, más saludos del Encino es Báilalo, que eso que el otro, 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 que eso que el otro Dile todo lo que hiciste conmigo, dile ya todo lo que hiciste, para Coquis y Maris, las checositas, del cielo que yo granizo, en el suelo se deshizo, sonido checo y la uno longa, lo mejor que Dios hizo, Lalito Panini y el Chapón, Iquis, para el pancho hasta el cielo, hoy, las checositas Coquis y Maris en Guanajuato, en Guanajuato capital Y a la ha, eh Iluminación Inteligente Ingenieros de Lujo Hoy queremos mandar un saludito A toda la gente que nos visita ya Para toda la bandita de Puebla Vamos y caballeros, un Tevita más de Cumbia Y nos vamos a ir hasta la cabina Mi compadre Sonido de la Fortaleza Así que, Tevita de Cumbia Y después viene La presencia de Sonido de la Fortaleza La ley poderosa En Guanajuato, la cabina Así que, ¿qué pasó? Para la chola, la chola La chola, la chola, la chola, la chola Sí, señor, porque esta es la música Que se hace en San Luis Potosí Sí, señor, porque es la música Que está de moda, sí, señor ¡Sócalo, bailar! ¡Sócalo, bailar! Imponiendo el ritmo, imponiendo el sabor Dice por qué no bajamos del cielo Y salimos de la tierra Somos los chapatines 13 El control de aquí y de donde quiera Viene para mi compa Topi, Piolín, Calu y el Chotín El Cholito y el Clenic Un yoza, Memo, Chino Pelos y el Chato Vamos, Tendo, Cherokee y Alejandro Envidia, dos, tres, tres Chapas, Chapas, Chapas Chapas, ahora vamos arriba Chapas Chapas, Chapas, Chapas Vamos a la pinche banda de los chapatines Jomi Yiebra Báilalo El rey de la música Editar en Guanajuato, capital Siempre llegó maniaco, razo maniaco Sigue el Luisillo La pasión del disco compacto Oiga más Superleg Preparado, sonido de la fortaleza Una mochila, una meleta Llegaron las checositas Apoyando al rey del planeta Joki sin launa Para Mali, Peque, Kimi, Mini Vainilla, Fresen y Carmen Llegaron las checositas Hoy Tomás, DJ Luisillo Ahí está mi compadre Pijín, sí señor Yo me checo maniaco, sé en Guanajuato Hoy Tomás, cómo dice que suena Hoy la presencia de Miguel Martínez El rey del jeje Adelé Toda la pinche bandota de León, Guanajuato, rico colombiano Y todos están técnicos Dicen entre cajas Y cartones Somos la banda de la del Sol 52 Los números uno Guanajuato, capital Para todos los preguntones Gomi, Yebra, Marisa, Esmeralda Manu, Rangel, El Pato, Chirios Beto y el Zopos Tachi Pambi Tania Tachi Y todas las bandotas que faltan Bebita dedicado para Todas las bandotas de Puebla Ahí están las lonas perronas San Luisito con la raza y el checo y la magia Todas las bandas de los tránsitos Ahí está para la chica Laura ¿Cómo baila Laura, eh? Todas las pinche bandas San, 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 San Luis, Luis, sí, sí Dos, ocho más Esta pinche cume a cume Usa cume Chicas, checositas, pegue carne La vainilla Para Kini Miri Para Laura y su carnalito Miguelinho Para su carnalita Edith Hasta León, Guanajuato Un saludo en especial para La chica Chicanita Jandes Y su menso favorito hasta el cerezo Hasta el cerro de los leones La banda de los cerros de los leones Oye nomás mi Luisillo Oye nomás Y que rola San Luis Potosí Chichichichichichico Báilalo Gózalo Levará el sonido de la fortaleza Esa es la cumbia mi tierna Ingeniero de iluminación Pelillos Ingeniero de iluminación El pelo Para la viga la charla Y toda la vara De la desmadrosita Guanajuato capital Es de Chacho Oye nomás Era para mi compa Luis Antonio Sanecito Guanajuato capital Y sonido samurái El más sabroso Miguel Martínez Sonido grande de México y Puebla Y ya llegó Ya llegó Miguel Martínez Sonido samurái Oye nomás Oye nomás Que esto que el otro 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 Que Adelé Todas mis chicas bonitas de León Guanajuato Chicas checositas Oye nomás Oye nomás Oye nomás Oye nomás Sonido de moda Sonido checo Báilalo Dice porque él en Guanajuato Nací En Guanajuato Crecí Nos lavando De los humanos De la calzada De Guadalupe Hasta ahí Y la cumbia de mi tierra Amnos Hasta la cabina De Sonido Y la fortaleza De la cumbia Zacate De la cumbia Submar Crypto De la cumbia Báilalo I I I S